bienvenido bienvenido al canal de pero rosillo madre mía esta chica no es el futuro que va a tener en televisión española porque esto ha llegado hasta el moncloa y es que le ha dicho la verdad a la cara al estilo vicente valle de una manera muy sencilla le ha dicho que bueno que los filoetarras son los socios de sánchez fijaos que prefiere a los filoetarrantes que a voz un partido que no ha matado a nadie condena todo el asesinato sin embargo pues es progresista está con los filoetarras con los filoetarras de bildu eso es progresismo está con los de vol no eso es fácil eso aunque los de vol nunca hayan matado a nadie ni condenen todo tipo de violencia y sean un partido democrático absolutamente democrático pero eso es fácil lo progresista estás con filoetarras con golpistas todo lo que sea de generar la conciencia la ética eso es progresismo eso es satanismo o sea todo lo que sea satanismo es progresista y todo lo que sea satánico es progresista bueno mira una periodista leo de periodista digital una periodista de televisión española no se muerde a la lengua y retrata a sánchez en directo por sus fotos no se ha mordido la lengua absolutamente nada mira mira y las negociaciones de investidura continúan marcando la actualidad política pedro sánchez se reunido por primera vez con bildu a pesar de ser uno de sus socios habituales en la pasada legislatura a pero no decía sánchez que nunca jamás que era mentira fíjate es lo que ha dicho la periodista se ha reunido cuesta adivinar en el cerebro los progres se ha disparado entonces eso que decía de que con bildu no va a pactar y si quieres se lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista con bildu no a pactar bildu no tiene un proyecto de país un proyecto de españa con ellos no van a pactar nunca se lo digo cinco o veinte veces cuántas veces no lo tienes que decir bueno que es lo que ha dicho textualmente la periodista ha dicho que las negociaciones de investidura continúan marcando la actualidad política pedro sánchez se ha reunido por primera vez con bildu a pesar de ser uno de sus socios habituales en la pasada legislatura pero no decía que no estaban asociados con bildu que no estaban asociados por los piraterráne bueno es en este encuentro fijaos aquí ya lo tenéis que se han encontrado oficialmente como con leche merce ays purua que es la representante de bildu en el parlamento y bueno otra vez pedro sánchez ha vuelto a cambiar de opinión no nos mentía no 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 pedro sánchez no miente ha vuelto a cambiar de opinión nada más pero sánchez es incapaz de mentir hombre de un alma pura y sencilla si nosotros que estoy dignamente retrofía dentro sánchez ha cruzado otra frontera este viernes ha mantenido por primera reunión menos mal por lo menos no un hipócrita se le ha quitado un poquito de hipocresía sigue siendo mucho bueno se ha reunido con la merce hay prueba de h bildu la portavoz del partido de arnaldo otegi para que prometerle el oro y el moro como como es de esperar si lo apoya en la investidura evidentemente necesita su voto es progresista es progresista contar con los filetarras pero es fascista contar con box fijaos es el socialismo de sánchez después cuando le dicen que estamos en la época de la segunda república y de las checas esa gente es la gente de las checas cero sánchez representa a la gente de las checas de la segunda república a lo peor a lo peor de lo peor aliado con lo peor con todo el excremento de la sociedad de la sociedad española en fin que dios los que ellos se juntan verdad tal para cual tal para cual y nada más y tenéis el número de vizu un número de cuenta si queréis que sigue realizando esta labor informativa independiente pobre chica de televisión española la van a ser más capaz por la piedra no sé si la vamos a ver más por lo menos televisión española y esperemos que esperemos ver la más hombre que se le dejo bien está empezando y está empezando y nada más que que la verdad no hace libre también a la periodista de televisión española la va a ser libre a todo venga ahí es un gracia hasta la próxima